Infinito, amor expreso en cada versículo, cambio, salida, cristal, ganador de vidas diferentes Inspirador de notas tan frecuentes, urban, rimas cristianas, para teo y para el creyente Pensar en el pasado, tan solo detiene tu futuro Mantén tu mente en el presente y disfruta junto a la persona que amas Me encanta cuando contigo hablo y cuando nos decimos todo lo que sentimos Me emociono cuando junto tú y yo estamos, contra todo batallamos y pa'lante proseguimos Nuestro amor es fuerte y nada lo para, en realidad valió la pena que llorara y te esperara Hace lo viento en contra, algo fuerte no apara, entiendo que Dios me creó para que yo te amara Fui hecho para amarte y cuidarte a ti, todo de mi gira en torno a ti Felicidad me río desde que te tengo a ti, lo que siento por ti jamás por nadie lo sentí Es genuino y real lo que por ti yo siento que te amo, tú lo sabes, estás clara, no te miento Dedico estos versos juntos mirando la luna, eres perfecta, idónea como tu ninguna Siempre estás frente a tus ojos, ¿qué importa si hay solos y cae la lluvia? Dice que todo pa' ti, pa' ti, que no hay pura cebuya Yo soy del mille, me protestas, me declaro tuya Si me quiero y me tocas eso me muya y tranquila yo, yo estoy que me doy risa, bueno tal vez me doy pena No, tú no vales la pena, tú vales la alegría, mis amigas se ríen, tú te haciendo que sonrías Como ridícula, mirando nada todo el día Pa' yo quiero estar a tu lado, que lindo te ha oficiado Antes de Dios el mundo se inventó el enamorado Y pienso diseñar el amor más bacano, lo puso a ti y a mí botó lo plano Pues ya no hay dos, que sientan lo que yo en cada partícula De esta historia única, de un amor no terrícola Yo pensé que todo solo pasaba en película Tú, eternamente tú, mi bendición partícula Mi cielo, mi meta es llevarte al altar A ese lugar que sé que no paras de soñar Y así vivir juntos en un hogar Y darte amor como solo yo te lo sé dar Te quiero llevar a vivir una vida espectacular No hay nada que nos impida llegar No hay nada que nos pueda separar Cada momento junto a ti es digno de atesorar Puedo parar las olas del mar Puedo hacer lo que sea que me pidas, menos dejarte de amar No paro de pensar en cómo será despertar Y ser tú lo primero que pueda observar Admito estar asfixiado de ti Pero lo admito porque primero tú me lo admitiste a mí En fin, este verso tiene un fin Pero al fin puedo decir que este amor no tiene fin Amor, te quiero y no me cansaré de repetírtelo Siempre serás para mí, amada a mí En velo y anillo Te saqué de la iglesia y ese día Se quedó plamao en mi alma como una fotografía Mi negra para amarte no necesito un día Quererte para mí se ha vuelto monotonía Te adueñaste mis sonrisas y mis lágrimas tanto así que jamás de mí podré sacarte Fue en mí que Dios pensó cuando te hizo Solo tú, solo yo dentro del paraíso Multiplicándonos y la gloria dándole Firmen el compromiso y pacto de amor Amor que en ti mango su carrito propio Se cansó de comer ya, ya no es pasajero Aunque no haigan flores ni caramelo En mi corazón Dios primero y luego Cuando te tomo de la mano Y por el barrio caminamos La gente se da cuenta que estamos como dos locos enamorados Eres un regalo, lo que siento por ti no se expresa como un te amo Me siento bendecido, nada tiene que ver con Cupido El sonido de tu voz a nuestro pollo herido Pusiste tu venda y cambiaste mi senda No me importa lo que venga siempre y cuando yo te tenga Te convertiste en mi esposa y parte de mi espacio Yo tu príncipe, tú mi princesa sin un palacio Me cobijas en tu pecho, yo también te apapacho Si algo no te gusta desde chico yo lo tacho Nuestro amor es nato, lo malo lo tanto No soy tu incidencia, llegaste en el momento exacto Lo siento por aquel que se levantó Se le dijo que esto no era de Dios Se le mintió, amo tu valentía, tu destreza, tu energía Lo que cada día me llena de alegría Sé que peleamos, nos disgustamos, nos abochornamos Pero es bacano ver como nos arreglamos Mirándonos a los ojos, como la primera vez Agarrados de la mano, juntos hasta la vejea Mi bailarina, yo su cantante Eres la respuesta de toda mi interrogante Ya no soy lo mismo de antes, el moreno pusiste alante Por ti me vuelvo mariachi, a lo Pedro Infante Un amor de muñequito, eso es lo que todos ven Yo soy tu superman, tú eres mi Luis Aleñi Mi Barbie de carne y hueso, dame un beso de eso Que me deje libre pero al mismo tiempo preso Tú eres mi novia, mi esposa, mi amiga Tú eres el soporte, la columna, la viga Vamos con la fuente en alto, el corazón arriba Esta torre fuerte, con él nada nos derriba Mírala, como ella camina Decentemente, sin tener que ser megadiva Mírala, tan bonita Mi mundo cambia de color con esa sonrisa Aunque soy poeta, el error no cometeré De ofrecerte las estrellas y la luna ¿Y para qué? Son cosas que se logran en la imaginación Yo no voy a exagerar por brillar en esta canción El Titanic, Romeo y Julieta, Hollywood creo Esto es amor urbano entre Dios, usted y yo Te amo más que ayer, mañana te amaré más Y como dice Lili, es que una vida no me da Chari Goodman me escribió por Facebook y entre otras cosas Me dijo, inspírate y yo pensé en mi esposa En el nombre del Señor, siempre voy a respetarte Por ti no voy a Júpiter, yo voy a amarte Yo ando de la mano, y por el barrio caminamos La gente se da cuenta que estamos como dos locos enamorados Eres un regalo, lo que siento por ti no se expresa como un te amo De la mano, y por el barrio caminamos La gente se da cuenta que estamos como dos locos enamorados Eres un regalo, lo que siento por ti no se expresa como un te amo Acabas de escuchar una entrega por parte de Jota Flow, Lizzy Parra, G Prophet, Randy, Espiritual Bless, JB, Lirico Terapeuta Elías Narioskis en el coro, y un servidor, Chari Goodman G-G-G-G-G-Jesus